Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso Mira dime el Alfaro, intocable lo iluminati Riala hasta la muerte oíste Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó el avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó el avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos Yo controlo todos manitos como que un lacto Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón Pues coge los batón, te quito con darle un botón, ratón Salte de la vía, traicionaste por dinero Yo te presenté la con y te volviste un cuero Tú no estás mirando que los cuartos los botamos La leche la botamos, te pasas, te matamos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos Llénalo de cuartos, llénalo de cuartos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos Llénalo de cuartos, llénalo de cuartos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos Llénalo de cuartos, llénalo de cuartos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos ¡Llénalo de cuartos! ¡Llénalo de anda! ¡Una camioneta! En una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta ¡Una camioneta! Recogimos la vaina Que llegó la avioneta ����amos Coronao, serpentino, 把ies Y lígala la mezcla Y dale pa'l hotel Trae una miga extra Rándome fresca Conmejame en Electra Y yo le doy corriente De la forma correcta Sin hacer mucho gulto Está mirando la para Gira la cadena No me miran a la cara, de día con la infol y de noche con la estrada El nombre mío se está regando como una plaga Leyenda callejera como el alfa y omega Pregunta si soy duro que ninguno lo niega Nando y reggaetón, calcárralo y putón Me está vuelto a el party y el cabrón lo reventó El padre me lo proteja y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga Seré bueno pero esto es otra liga Quítate no siga Me arrojan y salen palomis Yo pa' canísimo el de por y condomis Ya todos esos culos yo me los comí Y él es tu dueña sin condoni Me acostumbro a ser ganador Lo tengo sin batería y le rompimos el cargador Tengo el diablo trabajando de productor Pero tranquilo Jesucristo es mi manejador La baby dijo que no traigo pa' interior Que le duele pero le gusta el dolor Louis V, Prada, Gucci, Christian Dior Dime en qué se hay y en qué color Y yo te lo compro, pero dale baila como Trump La compa en la rom Siempre Ferragamo, no me arranque con red on y phone Yo voy a firmar con la zona y mis zapatos Luis Boutini 12, 4, 7, los balonis con los mini La fiesta es un suicida Rojo Diablo Lamborghini Pero me clava tus booties la busqué en el Pagani Y todos sales vendiendo caples Y las capitos son inseparables Yo tengo cuatro rutas y me clava tus booties Los totitos quieren bich y mi bicho no se asunta Coronao, coronao, se lo meto por del lado Yeah, she fuck it for the clout Bussin' up in the mouth Then I'm out, out, out 50 hoes down south No, don't eat out Malibu beach house No dosi, no pussy, she bad and she bougie I love me a groupie, I swam in a Gucci In her mouth, in her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bussin' up one time, then I'm out, out, out AK-47 make a nigga do bachata Eating quesadilla fuckin' on us, baby mama Ran out of drugs, flew the plug out from your condo Street nigga, I bustin' set for forty dollars Street nigga, I fuck a bitch in no condo Hot boy, yeah, I'm real hot like a sauna Coronao, 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 coronao Llena lo de cuarto, llena lo de cuarto, llena lo de cuarto. La maleta y los bultos, llena lo de cuarto, llena lo de cuarto. Vamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Vamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. No estén llamando el manager mío que él no quiere cuarto Y si él no quiere cuarto, imagínate yo El ascensor no baja, solamente sube Mi cuenta de banco tampoco baja Solamente súbete mami que en esta vuelta ando con Lil P Dejen los concursos y las promociones que en esta vuelta no se va a pegar nadie Año 2000 Windows El Alfa, descárguese eso palomo que tengo una aplicación Mierda, Alfa 2000 Windows 2000 Ventana El 2000 Ventana es mío, ¿eh? ¿Qué fue? Chá 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 Chá